Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead. Y bueno, estamos aquí y es el que... Bueno, ya nos hemos liquidado a uno de los dos hermanos. Y bueno, falta la madre y el otro hermano. Y que ya sé que son caníbales. Estamos ahí encontrados con que les gusta más las carnes de hombre que la de cochino y la de vaca. Y bueno, querían usarnos a nosotros de alimento, pero... Danny, ¿es tú? ¿Qué está pasando ahí? Eso me parece. Eso me parece. Vamos a andar muy despacito. ¡Para ahí! ¡Me digo que... ¡Ah! 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 ¡No me mató! ¡Puedes dejarme! ¡Estoy de vuelta! ¡No hagas nada como ese estúpido! ¿Qué sucedió, Prenta? Tu familia era obviamente inteligente, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? ¡Prenta! Vamos a dejarlo decidiendo. Vamos a dejarlo muy bien. ¡No quiero matar a ti, Prenta! ¡Venga, vamos a ver! ¿Qué decirlo ahora? Esta... 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 era tu orgullo. ¡Mira lo que has hecho con él! ¡Prenta! ¡Me lo puedo decir! ¡Venga! ¡Es una de ustedes loca! ¡Y ahí! ¡Hay ahí! ¡Hay ahí! ¡Ten que ir! ¡Ya vamos! ¡Venga! Venga, vamos a ver... Vamos a ver si tengo que darle a la X. ¡Vamos, vamos, vamos! X cuadrado... ¡Y ya se! ¡Venga! La pelea del hombre sin caer con... ...el malambrada en el pepiga. ¡Venga! 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 ¡Hijo de puta! Pero lo estoy haciendo, la X. va a enterar ahora bueno ya está bien, creo que ya lo he contestado oh bueno el la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mío, Lee! ¡Suscríbete al mío y terminó esto, Lee! ¡Suscríbete al mío y me da como un hombre, Lee! ¡Leeeee! ¡Suscríbete al mío! ¡Leeeee! ¡Leeeee! ¡Vamos! ¡Suscríbete al mío! Bueno, al final nos vamos sin cenar Y... Y sin nada Nos vamos a igualar tan vientos que... Algunos se echaron un bocado, pero no ha sido muy de placer, hay que decirlo Y bueno... Yo creo que está... Termináis aquí el... El episodio número 2 Vamos a ver... No sé si seguirá o terminará aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Sí... si me va voy a guardar eso dentro no Yo creo que ha conseguido grabar esto mientras estaba en la casa. Ella dijo que era con tu cosas. Sí. He encontrado lo mientras estaba buscando las personas que atacaron Mark. ¿Crees que? ¿Por qué no te mantiene? A veces ayuda a tener algo que puedes documentar tus pensamientos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo no tan joven como yo era. Voy a seguir y dame y Lee un segundo. Hay un descanso. ¿Para matar a papá de Lili? Sí. Yo diría que así. ¿Qué piensas? ¿Puedes destruir este grupo, Kenny? No hay que volver de nuevo. Lo hice con lo que nadie nadie lo haría. Todo va a ser diferente ahora. Hay que ser duro. Hay que mantener la disciplina del grupo. Música por que no lo siguen o no. Lo he escuchado. ¿Tenía que has tenido que trabajar, huh? etsp o no. Debe haber cambiado tal cosa. Debe haberme lo hecho. Esos hombres muy malos por ese tiempo. Eso significa que tuviera que matarlos. ¿Por qué lo hiciste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sea, es muy importante. Puedes sobrevivir todo. ¿Por qué no vas a llevar esto? Ok. Hay una caja de comida aquí. Yo voy a llevarlo. ¿Puedo llevar algo más? El suelo parece ser de tu tamaño. ¿Por qué no se consiguiente? Podría ser frío. No es mi culpa. Me gustaría que los bandidos no me gusten. No necesitamos a nadie para obtener esto. Entendiste? Creo que sí. Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas. Pensé que deberían funcionar en tu camcora. Aquí. Puedes tener algunas también. Para tu walkie talkie. ¿Batteras? ¿Crees que puedes hacerlo? No te vas a dejarme vivir eso, ¿no? Qué mierda habrán visto. No te vas a dejarme vivir eso. No te vas a dejarme vivir eso. Hey, querida. Baby, mira a ti. Mira a ti. Mira a ti. Tienes una mamá, mami. No nos dejamos los bandidos irnos a la calle. No. No. Hey, ¿dónde está? No sé. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Claro. Me parece que no está haciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Situando ahí, actuando como las cosas son como se solía. Los muertos no matan a sus propios. Es el que vivas que tienes que preocuparte. Las personas que yo me llamaba amigos. Las personas... Me también. Son muy muy chicas. No tienes que ponerle ojos en mi garganta. Mientras que no sigan bajando de ellos... Estás seguro. Te juro. Este lugar está terminado. Es hora de seguir. ¿Cómo te vas? No me gusta que te escuchas a las palabras que te escuchas. ¿Esto es todo lo que tienes? Te dije que esta ciudad se agotó. ¿Tienes alguna idea de lo que tuvimos que hacer para obtener todo esto? Necesitamos ir. El Duc estaba preguntando sobre la farmacia en la noche. No hay muchas pasas, pero se empieza a añadir. Necesitamos ir a la costa. Llegarla a la costa. Es un malo. Lily no está haciendo tan bien, ¿eh? ¿Has matado a su padre? Yo hice lo que tenía que hacer, y tú lo sabes. Tal vez la gente ahí tiene cosas bien, ¿no? Es mejor que nosotros. Puede que la gente tenga todo esto figured out. ¿Tienes gente se siente cuando se siente? A veces, sí, sí. ¡Esto es malo! ¡Soy la persona que mantiene este grupo a seguir! Podemos cerrarlo todo, ¿vale? Podemos cerrarlo todo. Te diré lo que necesitamos cerrarlo. No podemos dejar que una persona se sienta por todo el resto. Pobre mía, va a estar tenso el próximo capítulo de The Walking Dead. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a leer la estadística y luego me despido. Le cortaste la pena a Debbie Tu y el 87% de jugadores Le escuchaste antes de que Danny le disparara Vale, o sea que he hecho lo que más Lo más corriente Le disparaste A Yolen Tu y el 88% de jugadores Intentaste salvarlo Vale, pues también Hice lo más normal Perdón Ayudaste a matar a Larry Tu y el 82% de jugadores No mataste a ambos hermanos Bueno, espera, es que estoy leyendo la voz Está al revés Tu y el 84% de jugadores Le cortaste la pierna Tu y el 87% de jugadores Le escuchaste antes de que Danny le disparara Vale Eso es donde le disparaste a Yolen Ayudaste a matar a Larry Tu y el 68% de jugadores Del 68% de jugadores Intentaste salvarlo Vale Mataste a ambos hermanos San John Tu y el 55% de jugadores Tomaste provisión No, pero Tu y el 82% de jugadores No mataste a ambos hermanos Vale, yo he hecho también los más S Y por último Robaste comida del auto Tu y el 55% de jugadores Tomaste de provisión He hecho todo lo que ha hecho la mayoría El que más ha ajustado ha ido el de tomar las provisiones Pero bueno, yo creo que hemos hecho lo correcto En estos casos de supervivencia Hay que hacer para uno ese Y bueno Espero que os haya gustado Os voy a dejar con los créditos de The Walking Dead Si os ha gustado un like Y nos vemos en el próximo capítulo O en el próximo vídeo Adiós 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 Bienvenido al canal de Noets Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel no es llame a like and subscribe favorito and you see want to see he diriri